este que traiga claro silvia que se siente tener un gran equipo como el que somos de aventura que se siente ahora que usted pues está aquí con todo el equipo en su terreno queriendo ver qué es lo que hace por aquí bueno yo cuando me dijeron que iba a venir todo yo me sentí contenta porque dije yo qué bueno que van a venir yo creo que usted sirvia perdía la fe de recoger esa leña en un rato así como lo vamos a hacer ahora es que como pide que el problema es que como yo allí en la casa sólo soy yo este mi hermano y de allí la niña que se chiquita pero mateo también mateo está galán de voz tiene gran no podemos traer mucho mucho troncón hay mucha piedra puede caer si va a golpear pero igual silvia pues nosotros también fue un gran gusto cuando nos dijo ahí el jefe que teníamos que ver que ahora el día era para venir aquí donde usted nos sentimos alegres porque sabíamos puede que es un día de trabajo en su terreno ya que se puede decir que dónde va a ser su futura casa primero dios primero dios sí porque como este que aquí estábamos bueno cuando nomás venimos a ver bastaba bien este estábamos tú y esa vez no vine cuando vinieron a ver ustedes ajá entonces vino y mandamos a un muchacho que viniera a botar todos los palos a botar los palos sí entonces yo no sé si que vino él vino como tres días creo yo a botar palos pero es que salió un montón de leña y todavía le falta ese trozo ahí para entrar la gel y todavía falta que cortarle un pedazo ese palo también vea ese sería que lo bote tal vez la ceiba sólo había que apodarla va a la ceiba sí solo hay que botarle toda la ceiba ese sí hay que conseguir alguien que sí pueda andar arriba de los palos dándole porque es peligroso porque hay cables de corriente allá y todo hay un chamaco que yo la vez pasada me voy a botar un palo de coco en medio de las casas que tenía 50 centímetros de distancia los techos y ahí me bajó el palo de coco él un chamaco un amigo mío pero sí cobran caro porque es trabajo bien arriesgoso pero sí lo saben hacer porque el chamaco le baja eso sin molestarles nada y ni el poste de luz ni nada de eso así va a tocar que hacerle para poder apodar como yo yo nunca o sea he organizado algo pues por pues hoy le vamos a decir que tiene que organizar y usted usted tenga que encargarse la jefa aquí tiene que darle con todo le estamos ayudando a nosotros va porque ya le estamos más o menos dándole algunas ideas va pero ay oiga no es que piensa que es de organizar de novios y no si no es de eso mire la glenda mire si no vio como le hizo pues el que le decía a usted le dice se vio va hasta con piquete le hizo la bobosa don will todo moda que sonreírle de las enfermedades pues si así toca no hay para donde que se va a hacer más va voy a dejarle unos trocitos para descansar un rato voy a dejarlo bastante voy a dejarle a la chimbi chimbi ahí me contrata para dejarle la limpieza por lo menos Silvia que la contraté para mí dice que en la terminal va a andar pariendo cada hora como se ensucia cada quinoza entonces se va a ayudar yo puedo andarle de recogiendo la vacuna yo puedo andarle de cobradores los de los buses pues ya van a venir por ahí no el va a ser el boltero y dice que solo uber va a tener tiene más talle para boltero que para cobrador le solicitamos que ponga una refri llena de juguitos de soditas agua y a los trabajadores y mira te voy a decir algo Silvia es un punto estratégico estratégico aquí para que pongas una tiendita por todo este caserito hasta la calle aquí no hay ni una adentro si aquí vos pones un chalecito mira mamita te digo ahí Mateo despachando los dulces y vos despachando los churros y las otras cosas bueno ahí viene la caro caro que le pasó la veo como que está algo no se como el uñero no hay como las zapatos también son de los nuevos ¿y esos son los que compró ayer no? no hombre yo me acuerdo que los tenía de verdad no le creí aquí la Helen está haciendo la chorita bien rara no sé por qué la hace bien rara es que se va a ir sacando gulesa gulescita gulescita hasta que llegara la eso de último vamos a los más gulescitos siempre vamos a los más gulescitos siempre si nos ha ayudado tu sombrerito ah no hombre si esto ayuda miren yo como ando aquí lástima que yo bueno ya me voy a buscar miren para que vean que si lo ando miren ¿se mira o no? no no pero no hay necesidad bien me dijo aquí el que si se mira tal vez él se estaba viendo aquí está toda la brosa de todo lo que es el equipo la compañía de la compañía de aventura y populares así es ahí tenemos al Nahum también Nahum está panteando con todo allá en el otro pante miren bicho él dice que nunca había panteado pues sí pero es que vaya mincho vaya a corregirle allá aquel yo miro que van unos trozos algo costado ya Nahum siempre hay que ir viendo que el trozo no quede así cae bajo para allá si no se te va a caer para el terreno ajeno hay que irle buscando hay que irle buscando un poquito pero este Nahum se rebusca mano no es que se rebusca el bicho dale con todo miren como ya quitamos un poquito la basurita por ahí ya hoy se puede andar más tranquilo ya está agarrando un poquito de talle ya está agarrando un poquito de talle porque mire la palazón aquella que se miraba no es que ya no ya solo Chiribiquito va quedando ahí van a ir viendo los míos la diferencia y ya esta es más fácil de jalarlo oi que aquí va a ser más fácil también subirlo ahí arriba del pante y como vamos con el palo aquel no se pudo no se pudo va a quedar ahí el corte no salió recto no salió recto ah pues no dejalo chino que va a estar molestando ahí mejor déjalo con el motosierra con el motosierra es un ratito eso que te pasa nada de bailar este bicho ay por qué le ganan ganas de bailar este bicho un leñazo con este garrote quiere para que prenda para cual piñata que van a hacer piñata aquí van a reventar piñata Helen Helen van a reventar piñata van a hacer fiesta si venga lo voy a reventar yo ahí en la 6 vamos a poner de lado y celebrar mira y antes de construir que ya tengamos bien arregladito bien bonito entonces vamos a comenzar a festejar el primer festejo bueno que bueno que de ahora vamos a hacer el primer festejo bicha vamos a trabajar y vamos a comer aquí en el terreno zarquita zarquita vamos a trabajar aquí en el terreno y vamos a comer almuerzo aquí en el terreno mire que bonito mire así no, no no en el plato no vaya a comer en el gorrito ahí en el gorro le echan ahí para que va para que aliviane el baboso si te apartado te aparto así es oiga chomelo como anda de bravo ahí te apartajo te aparto le dice mira esta leña se ve así pero mira que no pe y fíjate que esa es la que te digo yo que es de amarte pero fíjate que la brasa dice Mincho que ya rajándole todo dice que que enciende bien bonito dice cuidado Jonathan no se tira así acérquese allá mejoras al viaje es que no tiren así porque es peligroso revira un palo y les va a caer en la canilla alguno no se tira no se tira no se tira en las patas albito lochi hola como estamos bien bien muy alegre por venir a trabajar y ayudarle aquí a Silvia y nosotros creo que esto nos encanta y juntos lo vamos a lograr a tenerle bien limpito y esperamos también venir a ayudarle confiamos en Dios en venir a ayudarle ya a hacer las paredes empezar a hacer los daches de la casa y creo que la Silvia este es un sueño que siempre ha tenido y primeramente Dios lo va a lograr y yo sé que entre todos si podemos bueno así de que ahí está la palabra ya de la yochi también que dice que si no pierde la fe de verle la construcción a esta bicha aquí y como esta bicha pues bastante así nos es cómodo Silvia ya lo estamos holando hoy para que no vengan aquí allá dísela Silvia que por Dios mano es que en la mañana va a buscar el suéter nunca lo hallaba para venirse no es que como lo que pasa es que que no había estado muy bien de la Luba sino que había estado mal por ahí y luego que el niño también lo había tenido enfermo entonces por eso no me sentía bien por eso pero hoy si se siente mejor más o menos no al 100 pero ahí anda ya mira el Nahum como está botando la gota gorda de ahí todavía le llega el vapor todavía no pero hay que retirar más yo le dije a la carita que retiráramos más con el volado ahí pero ya jalamos un buen poco papi no hombre ya 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 se ve que ya vamos con todo ya vamos a la cumbre solo aquí Silvia de aquí a ese palo ahí vamos a hacer un pante a nivel hasta ahí y para allá va otro y nada que pante sino que medido va a no traje este sombrero o sea que a ustedes algo les va a pasar no se me olvidó no 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 le va a prestar le va a prestar el de él jordan jordan porque no trajo las girasoles le trajo yo no traje mis girasoles por eso sí lástima se me marchitaron a las girasoles sí ya me marchitaron lástima hay bachaguito con uy cuidado ah de veras que yo pura la no he cambiado también no me acordaba es que es de dos colores pues sí pues sí ese no es fácil no eso no da un solo fondo este no lleva ningún diseño está más simple pero lo bueno es que lo puedes cambiar con cualquier ropa como el camaleón te ayudo aquí están los paredes si quisiera si lo levantas dale bicho aquí no le vas a poner más po mincho oye aquí no le vas a poner más le vamos a poner de la más delgada ah de la más delgada miren miren ahí que está no 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 dale 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 no se preocupe se ha empamado ese trozo vale Gaby ponete la mascarilla ahí está va a estornudar ya se hace daño el hacer rin se ha empangado le hace daño el hacer rin 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 le hace daño el hacer rin 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 ay ya va ella ay te gusta que digan ella o el ella como te gusta como estaba diciendo rin pero te gusta que digan él o ella como sea él entonces don Johnny ay se siente va siente la presión del espíritu glenda no puedes dar el rastrillo ojalar un poquito más esta pared ah no vos no puedes asolearte ah no me acordaba que vos no puedes ahí Johnny jala el rastrillo y jala eso para allá jala este el rastrillo anda aquí lo tiene la glenda es que a la glenda le puede dar más daño ella anda anda padeciendo una muela por ahí para donde lo jalo más para allá retiremos no no echalo para ahí no importa si va quemando la bola de esa si lo que queremos es quemar la basura esa para que ya no esté de basura ahí si vamos a dejar limpito aquí tal vez no hoy de un solo pero queremos limpiar poco a poco desde aquí mira estas piedras que están ahí también cabal mira ya se va retirando el vapor desde hoy sí no hoy ya va mejor ya y lo vamos haciendo más para allá para que vaya quemando la basurita de ahí hay mucho bajan más de dos como quizás más de tres pantas van a salir de leña ya bien medido si más cuando tiran el medio de cuatro por ocho ah no es que como pantas donde los que venden en la finca el de la finca es así si yo me acuerdo que una vez compré un panty asustado que medio pantas a mí andaba y dije a decirle al maestro no hombre me dijo de un medio de diez por de diez por cinco te salen seis cargas si chingonas en caballo cabal y de cuatro por nueve te salen cuatro cuatro carguitas nomás carguitas pequeñas si pequeñas si es que sale bien chiquito pero es que ese volado no tiene tanta ventaja te gustaba o que ah no te gustaba yo nunca tuve la oportunidad de andar de andar jalando leña porque fíjate que vaya vos cargas el primer caballo lo dejas allí se me nella aflojándote la leña si cuando cargas el otro ya está flojo el lazo el lazo de el lazo de riatta a darle de vuelta a ver a quien que está tres cuatro anda para llevarse el viaje de un solo buen poco de un solo hay en eso con tres pestias en dos viajes te llevas en medio hay en esas chifurnes por favor mincho no me vas a mentir o no me vas a mentir o no me vas a mentir es mejor en caballo o en burro fíjate que depende la bestia el macho ese porque el macho es que el burro no lo detenes tampoco el macho el macho pero depende si el macho es pequeño hay unos machos bien el burro pues el burro es que el burro es otro mincho mincho mira la pobrecita viene a darte bebida café bueno nos vamos a ir viendo en un próximo video esperamos de que ustedes lo sigan amigos nos vamos a ver en un próximo matrimon matrimon